¿A quién no le ha pasado alguna vez que tiene ganas de crear algo o está en medio de hacer una pequeña música y de repente se siente como bloqueado, como que todo lo que hace es medio copiado, nada suena original, nada suena bien? Bueno, esto le pasa a todo el mundo. Hoy te vamos a presentar tres ejercicios para salir de este estado de bloqueo creativo. Ya sea que estás en medio de algo y no logras terminarlo, o sea que tienes varias herramientas pero no sabes aplicarlas o que no tienes herramientas teóricas como para apoyarte, etc. Va a servir para una gran variedad de situaciones. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes lanzamos un nuevo video para ayudar a compositores y compositoras a crear más y mejor música. No te olvides de suscribirte si aún no sigues el canal. Y bueno, vamos a esos tres ejercicios para desbloquearte creativamente. Yo creo que es buena idea comenzar con el por qué nos bloqueamos para saber luego cómo atacarlo, ¿ok? Generalmente podemos dividirlo en dos grandes grupos, las personas que sufren de este problema. Primero, quien tiene herramientas técnicas o teóricas pero no logra aplicarlas a la hora de hacer música. Y en segundo lugar, quien se guía principalmente por el oído, por la intuición, por las manos y que generalmente en algún punto se queda atascado y no sabe cómo salir de ese atascamiento. Por lo general hay dos situaciones tipo, que serían primero de quien sabe teoría, por decirlo así, o tiene herramientas técnicas teóricas pero no logra ponerlas en práctica a la hora de crear en una situación creativa real. Y segundo, está el tipo de persona que no tiene estas herramientas teóricas ni técnicas sino que en realidad se rige más por su oído, por su instinto, por lo que sus manos saben hacer. En el primero de los casos tenemos a los que recién están aprendiendo algo de teoría musical y quieren saber, bueno, cómo llevo esto a la práctica, cómo lo convierte en música y no logran encontrar ese nexo. Pero también tenemos a quienes han aprendido durante mucho tiempo por ejemplo, quienes tuvieron una educación de conservatorio y tuvieron dos años de armonía, dos años de contrapunto pero les pides que hagan algo y no saben hacerlo porque no les enseñaron a hacerlo y además la enseñanza tan rígida del conservatorio en la mayoría de los casos suele traer este problema de falta de aplicación porque en realidad, por ejemplo, a los intérpretes no les enseñan armonía para aplicarla, para crear sino que para entenderla solamente. Y en el segundo grupo tenemos a todos aquellos que se rigen más por el oído, por la intuición y que generalmente son bastante creativos en verdad de hecho, al final vamos a hablar un poco de eso de qué pasa cuando uno empieza a aprender teoría y siente como que está menos creativo que antes bueno, el problema en este grupo es que generalmente avanzan, componen avanzan, avanzan un poquito y en algún punto se estancan y dicen, uy, ¿cómo sigo acá? si no tengo estas herramientas, si no sé de, digamos, de armonía, ¿cómo puedo variar esto? si no estoy clasificando bien estas categorías de los elementos musicales, de cómo interactúan ¿cómo puedo seguir adelante? entonces ese es el mayor obstáculo que se encuentran los músicos más intuitivos un estancamiento en algún punto de la composición acá tienes que autodiagnosticarte y ver en qué situación estás tú o qué se acerca más al cómo estás tú y bueno, ya teniendo este diagnóstico podemos pasar a los ejercicios que serían la solución o el remedio la primera de estas técnicas se trata de tomar una canción que a mí me guste ver el por qué funciona y copiar ese mecanismo, por decirlo así no vamos a copiar la melodía, ni la armonía, ni el ritmo sino que vamos a copiar el por qué funciona supongamos que tomamos House of the Rising Sun que todos la conocen bueno, entonces cuál sería mi primera pregunta sería cuál es el elemento más prominente el que destaca más la armonía, la melodía o el ritmo puede ser que haya dos puede ser que haya uno en este caso para mí es más la melodía hay un fuerte factor de armonía también porque es una armonía un poquito interesante tiene algo como de especial pero la melodía es la que destaca más si tomamos, por ejemplo, el Superstitious de Stevie Wonder es más el ritmo lo que destaca en realidad porque si es que yo le cambio las notas como que es más o menos una idea parecida, ¿cierto? es como el ritmo lo principal ahí entonces esa es la primera pregunta qué es lo que más destaca cuál es el motor de la composición más la rítmica, la melodía o la armonía y después ya yo me preguntaría qué elementos son importantes si bien no el protagonista pero ir caracterizando con lenguaje natural algunos de los elementos por ejemplo en esta canción que elegimos la guitarra es un arpegio hace eso y es importante es un elemento si lo queremos lo podemos ver desde la rítmica o bien puedes añadir otro apartado como de textura y timbre pero bueno, el arpegio es protagónico dentro de la canción entonces eso yo puedo decidir después copiarlo para mi creación otro ejemplo es la armonía puedo decir la armonía tiene un acorde raro cuál es ese acorde raro hace esto y hace esto con fa sostenido y después con fa natural o la armonía tiene un cambio de color o la armonía tiene una mixtura o un intercambio modal como yo quiero expresarlo y como yo pueda expresarlo no me voy a poner investigar media hora de dónde sale ese acorde para nada o puedo decir la armonía es estática en el caso de no sé Billie Jean de Michael Jackson que tiene muy poca armonía en la estrofa hay como un acorde funcionando casi todo el rato con otro que le responde son dos acordes entonces sería una armonía como más bien estática donde no hay mucho protagonismo de este lado o podría decir mi armonía es rara o la armonía es simple o se nota que es una tonalidad mayor o es como una tonalidad menor con algunos acordes por ahí prestados como yo pueda en lenguaje natural después la melodía podría decir la melodía tiende a moverse por grado conjunto o la melodía es tranquila o la melodía más de notas largas en este caso tengo podría decir que la melodía es relajada con un gran salto acá con un clímax bien y son como dos frases que se van respondiendo como yo pueda con lenguaje natural y así puedo seguir caracterizando los distintos elementos de esta música la idea es que yo de ahí tenga material para decir bueno esto lo voy a elegir por ejemplo mi canción va a tener una armonía de cuatro acordes igual que la otra armonía que se va a repetir en loop va a ser con arpegios bien puedo hacer otro diseño de arpegio y mi melodía va a tener un salto grande en la segunda en la respuesta por decirlo así lo cambio de tono lo hago en otra tonalidad y hago ah bueno ya empecé y podría ser por poner un ejemplo rápido y ahí ya me robé todo eso y funcionó y ahora yo podría sacar el esquema formal y decir bueno esto tiene un A un B y después repito un A y después un B y copiarlo también o funcionar de manera más libre y sacar solamente la estrofa de ahí ok es un súper buen ejercicio interesante fácil de hacer el segundo ejercicio se trata de comenzar desde el ritmo desde una idea rítmica que me dé un germen a todo lo demás que va a pasar en la música entonces yo voy a iniciar con un groove o algún cierto sentido rítmico y desde ahí voy a expandirme la gracia de esto es que al pensar en ritmo me delego un poco esa parte mental tan cerebral de la armonía de los acordes de qué tonalidad estoy y toda la onda y me centro más en la sensación entonces me voy en esa espiral de la sensación y eso me va a ayudar por algún lado como a a funcionar mejor más fluido ok para esto generalmente yo recomendaría elegir un acorde primeramente un acorde X podemos hacer Mi menor Mi menor 7 en este caso y pensar imaginar un ritmo bien si es que no puedes imaginar te está acostando yo te recomiendo que te pares y camines un poco puedes dar vuelta por tu pieza o puedes salir al patio pero caminar ayuda mucho a aclarar las ideas entonces empiezo a imaginarme un ritmo que puede ser y ahí ya tengo un groove yo me estoy imaginando una batería completa ya y con eso ya tengo un punto de inicio un ancla si es que estás muy muy seco puedes también buscarte ahí una pista de batería que te ayude como a inspirarte algo así lo bueno es que este ritmo este groove ya tiene la energía suficiente a nivel musical es decir se sostiene por sí mismo y tiene interés entonces de a poquito yo le puedo ir metiendo muy poquitas piezas es decir tengo mi acorde y ahí ya tengo una vuelta de música y funciona muy bien y es una armonía muy básica o sea en tonalidad menor primero sexto bemol seis cierto cuarto menor tercero mayor y funciona re bien y después encima de esto podría ser una melodía muy sencilla también igual va a funcionar puede ser incluso una nota o ya puedo hacer cosas más elaboradas pero si voy construyendo desde eso que ya me va gustando me voy retroalimentando con esa energía que me da el ritmo y voy sintiendo que esto va caminando que va funcionando que estoy creando algo y eso es lo importante en realidad a nivel de desbloqueo sentir que voy haciendo puede ser muy trance y mantenerse el ritmo por mucho rato o puedes hacer otra sección que le contraste pero lo importante es que termines algo acá y hay mucha música que se mantiene más o menos igual por mucho rato y funciona bien así que bueno tú también lo puedes hacer el tercer ejercicio es súper simple se trata de tomar una idea y desde esa idea construir una música primero en mi imaginación ok esta idea puede ser un poema puede ser un paisaje una fotografía una imagen una persona una situación especialmente interesante es por ejemplo o enfocarse en películas o en poemas está muy bueno porque nos ayuda mucho también salir un poco de la música la música no viene 100% de la música necesitamos también expandir nuestras vivencias para inspirarnos desde ahí y entregar mensajes entonces está bueno tomar alguno de estos otros focos o una frase o una palabra o una idea por ejemplo yo puedo pensar en enfocarme en un paisaje escarchado en el sur de Chile y que eso me dé a mí una un motor cierto una dirección para crear algo ahora como recomiendo hacerlo yo yo recomiendo salir del lugar de práctica porque si está en casa acá practicando en tu casa en tu pieza es probable que no salgas de eso ahí mismo salir a dar una vuelta o ir a algún lugar en donde te guste pensar donde te sientas cómodo cómoda que funciones bien salir al patio dar una vuelta sentarte ahí en el pastito lo que sea a imaginar y tomar nota solamente imaginar y tomar nota sin instrumento ¿por qué sin instrumento? porque cuando tú agarras el instrumento vas a hacer lo mismo que haces siempre es lo más probable ¿cierto? a todos nos pasa vas a llegar plum y vas a tocar un mi menor o vas a tocar una pentatónica y bueno listo entonces la lógica sería que tú tomes nota de lo que se te va ocurriendo y de la música que vas imaginando haz el ejercicio solo de imaginar música y ir tomando nota y eso te va a ayudar muchísimo porque puede ser que tú digas bueno ese paisaje escarchado yo me lo imagino como un acorde inicial con mucho delay con un eco gigante infinito y que es un acorde menor después cuando yo lo llegue a la práctica puede ser un menor 9 menor 6 lo que sea pero ya ese ejercicio de imaginación es impagable es súper bueno hacerlo ahí puede ser más o menos específico tomar ideas a lo loco y después ordenarlas pero lo importante es pasar por ese proceso tomar un punto para inspirarte y luego darte un espacio de imaginación antes del instrumento luego ahí esta transmisión desde las notas que tomaste al convertirlo en música puede ser más o menos frustrante puede funcionarte súper bien o puede que no te funcione pero así es la cosa o sea si vas a hacer música te vas a tener que acostumbrar a que la mayoría de las cosas a veces no funciona todo bien casi nunca funciona todo y casi nunca funciona la primera pero con el tiempo las cosas van saliendo cada vez mejor como verás es súper importante ir aplicando poniendo en práctica lo más pronto posible lo que vas aprendiendo de esta manera puedes evitar a posterior sentir este bloqueo como que no se conecta la práctica con la teoría de hecho algo que pasa mucho es que sientes que mientras más aprendes como que más restringido restringida te sientes como que miras atrás y dices uy que libre era cuando era intuitivo cuando hacía todo de oído para que esto no pase hay que dentro de mi formación enlazar la cuestión teórica con la cuestión intuitiva y con el oído es decir que yo escuche ese sonido en mi cabeza y diga ah eso es un bemol seis en menor y ahí claro va a estar conectada mi intuición mi oído y la parte teórica a nivel de herramienta más que como jaula por esto es que en Creciente siempre apuntamos a este trabajo metódico y con mucha paciencia o sea conceptos que tal vez parezcan básicos los vamos a tratar por mucho tiempo para que el estudiante la estudiante pueda absorberlo y que realmente sienta que está internalizando esto no que solamente lo sabe porque saberlo es una cosa conocerlo a profundidad es otra cosa y probablemente ya lo sabes en Creciente.net tenemos nuestra membresía un formato que te da acceso a todo nuestro camino formativo que en el fondo es un método para aprender composición musical de manera profunda que implica paciencia e implica pasar por todo este recorrido de absorber realmente cada concepto nos vemos en el siguiente video de esta serie de Crecer como Músico donde hablaremos de cómo organizar tus estudios en música éxito ¡Gracias!